Las aguas del Pisuerga fueron el escenario elegido y con acierto para la disputa del campeonato provincial que realmente prácticamente es un campeonato de Castilla y León porque es el único campeonato provincial que se celebra en toda Castilla y León por lo cual muchos de los piragüistas de nuestra comunidad acuden a esta importante cita como fue el caso. Una gran participación, cantidad y calidad también tomaron parte piragüistas de otras comunidades y finalmente el triunfo fue para David Bernabé que ya logró la victoria en el pasado año. Pelayo Palicio fue el hombre que en principio marcaba el ritmo de la prueba En categoría femenina, Eva Barrios lograba la victoria En juveniles, Luis Álvarez del Iberdola de Zamora Veteranos, Álvaro Domingo del Club Valentino Lurpelán de 35 a 39 años Luis Medrano, el alarense, ahora en el colindres, lo lograba en más de 50 años Que mayores nos vamos haciendo absolutamente todos Y por club, victoria del Club Valentino Piragüismo en la categoría de veteranos Bueno pues, Torquemada repetía y yo creo que va a ser sede durante muchos años porque es un lugar maravilloso con ese espectacular puente de los 25 ojos que hace posible el ver con comodidad toda la prueba Además, Torquemada últimamente se está destapando y nos alegramos por ello en diversos acontecimientos deportivos de diversas modalidades Pero bueno, el piragüismo con este lugar es el idóneo para coger este tipo de pruebas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!